Hola amigas y amigos de Grande Premio, hoy llegamos con los 5 puntos destacados del GP de Arabia Saudita de Fórmula 1. El primer punto es que Sergio Pérez es un crack en circuitos carchejeros en la Fórmula 1. Tiene 5 victorias en la categoría 4 de ellas en circuitos urbanos, las 4 que logró por Red Bull. Ganó en Azerbaiyán en 2021, en Mónaco y Singapur el año pasado y ahora esta victoria en Hedda. Yo sigo pensando que Max Verstappen ganará el campeonato de una manera muy tranquila, pero Checo aprovechó la oportunidad que le dio el vigente bicampeón, quien tuvo problemas el sábado en la clasificación y por eso salió hoy décimo quinto. El segundo punto es que la FIA otra vez perjudicó el espectáculo. Tuvo 35 vueltas para decidir si habría sanción o no a Fernando Alonso por el equívoco o supuesto equívoco que cometió el equipo en el momento en que el español cumplía el primer castigo que tuvo en la carrera por no posicionarse bien para la largada. Alonso subió al podio, celebró, festejó, tomó el champán y después Russell ganó o heredó la tercera posición y horas más tarde, por un recurso hecho por Aston Martin, Alonso recuperó el tercer puesto. Todo muy oscuro, sin criterio, aparente y claro que perjudica la categoría y la fiesta que es la Fórmula 1. El tercer punto es que Max Verstappen mostró que además de todo su talento tiene también un poquito de suerte o capaz bastante suerte porque pese a haber llegado en la segunda posición tras empezar décimo quinto, podría incluso haber luchado por la victoria pero pensaba que el coche tenía un problema que en realidad nunca existió. Pero esta segunda posición podría haber sido más difícil porque el inicio de carrera de Max fue duro tuvo dificultades para adelantar a los coches y solo se acercó a los pilotos, a los coches del primer pelotón tras el safety car provocado por el problema de Lance Stroll de Aston Martin. Así que creo que tendría dificultades principalmente en adelantar Fernando Alonso. El cuarto punto es el ambiente de Ferrari que hoy por hoy es malísimo. Pasaron todas las dos semanas, todo este periodo desde el GP de Bahrein rechazando crisis, diciendo que no tiene crisis, que todo va bien, que solo es el inicio de temporada, pero hoy Charles Leclerc fue duro en el radio diciendo que reclamando de tener que andar por detrás de Carlos Sainz. En las entre líneas parecía que decía que Sainz iba muy lento. Y claro, en la Fórmula 1 como en la vida, el ambiente cuando las cosas no salen bien es más difícil y vemos en Ferrari. Por último, el quinto punto es que sin Ferrari las cosas van mal, ¿qué decir de McLaren? McLaren en Bahrein tuvo doble abandono con Piastri y con Norris. Norris esta semana dijo que tenía la expectativa de ser más competitivo en Hedda por las curvas más lentas del trazado urbano, pero lo que se vio fue una dificultad tremenda y hoy por hoy el MSL 60 es uno de los peores coches de la grischa. Norris y Piastri solo fueron capaces de competir entre ellos y con Logan Sackend de Williams. Creo que el año va a ser bastante difícil para Sack Brown y su banda. ¿Y tú? ¿Tienes tus puntos destacados del JT de Arabia Saudita? Cuéntanoslo en los comentarios.